Ya tu niñez se terminó, llegó la edad del llanto sin razón En que comienza el corazón en su latir, el amor a presentir Ya eres flor y al florecer, tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti los dulces dieciséis, que los cumplas muy feliz Y al cumplir los tres, yo te di un juguete, y a los pies te di un blanco ramillete Y a los trece, una muñeca yo te di, así ahora soy quien te adora y te da mil besos de amor Ya eres flor y al florecer, tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti los dulces dieciséis, que los cumplas muy feliz Y al llegar a ti los dulces dieciséis, que los cumplas muy feliz Que los cumplas muy feliz Que los cumplas muy feliz